Hay una gran oportunidad, venimos invirtiendo de manera histórica en la ciudad. En los próximos días tendremos una gran noticia, Bucaramanga sigue ganando en el manejo de los recursos, vamos a tener una apropiación de excedentes del año pasado, donde vamos a tener por primera vez 230 mil millones para seguir invirtiendo en la recuperación de lo que hemos denominado Bucaramanga, una ciudad caminable en el centro de la ciudad, en la ciudad, peatonales, parques, espacios donde realmente se congrega la democracia de nuestra ciudad. De ahí vamos a generar sin duda muchos más empleos, esperamos sean más de 6 mil empleos directos con esta inversión y obviamente decir también que Bucaramanga hoy registra el mejor número de proponentes por licitación en el municipio, son cerca de 80 proponentes que duplica la segunda ciudad en Colombia y esa es la manera como hemos logrado cumplir ese gran compromiso con la ciudadanía. Prometimos luchar contra la corrupción y así lo estamos haciendo, con un gran número de proponentes pagando en 24 horas, absoluta transparencia para que realmente hayan garantías a todos los participantes y las obras sean de calidad para beneficio de todos.